Un gran saludo y un fuerte abrazo para todos los que nos están sintonizando a nivel nacional los que nos sintonizan a través de youtube denle al botón suscribirse que está allí debajo del reproductor para que queden suscritos a nuestro canal estoy haciendo este contacto a esta hora con respecto a lo que es la información hípica para todos los fines de semana haciéndoles la invitación para que se afilien a nuestro plan VIP Valencia y la Rinconada la Rinconada Valencia donde generamos la mejor asesoría el bosquejo detallado con las marcas los eliminados lo más fijo del día los especiales el abriendo y ganando el cierre imbatible Venezuela y de última hora la confirmación en el carrera a carrera también hacemos llegar lo que son los mejores trabajos los videos Venezuela información muy importante para que usted juegue bien asesorado de manera detallada tanto en Valencia y la Rinconada 0424 6106319 si usted tiene su teléfono whatsapp tiene un teléfono inteligente lleva una mínima ventaja ya que le indicamos la información en mensaje de voz allí en mi propia voz le envío la información con lo que la asesoría general la información completa Venezuela con los comentarios picantes profesionales y comentarios acertados para que usted vaya bien montado sobre el banquero y ojo escuchen bien no generamos información de oficina es decir no indicamos los movimientos de oficina somos bastante certeros al momento de indicar la información y es por eso que siempre vamos al grano con la misma Venezuela así que 0424 6106319 plan VIP para que juegue bien asesorado todos los fines de semana en Valencia y en la Rinconada un plan VIP donde el privilegiado es usted Venezuela y de última hora siempre estamos indicando las informaciones clave las jugadas clave los movimientos para que usted se lleve su información bien precisa y coloque su dinero con toda confianza juegue los remates juegue las tablas fijas y también juegue sus ganadores 0424 6106319 asesoría A1 información de lujo para Valencia y para la Rinconada 0424 6106319 trabajamos únicamente con depósitos y transferencias bancarias tengo BOD y tengo Bicentenario si usted tiene un banco diferente no hay problema no hay inconveniente usted hace la transferencia y me envía el capture vía whatsapp allí yo chequeo y de una vez lo colocamos en nuestro grupo VIP y pendiente los que no tienen teléfono inteligente sino que tienen un potecito un teléfono sencillo también les generamos la buena información directamente vía mensaje de texto con las marcas, los iluminados, toda la información general y de última hora le hacemos llegar lo que es la asesoría para que coloque allí el dinero con bastante confianza 0424 6106319 así que este es el contacto que estamos haciendo con todos ustedes allí para que se afilen a nuestro plan VIP y vayan bien montados tiempos de crisis y hay que jugar muy bien orientado me despido Venezuela feliz día para todos que se afilen a nuestro plan VIP y vayan 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 a nuestro plan VIP